Hola, mucho gusto a los que están allá en casita acompañándonos. Vamos a realizar una actividad que nos ayuda a acercar a los bebés a la lectura. Sí, aunque no lo crean, los bebés también leen a través de imágenes. Entonces, en esta sesión la llevaremos de la siguiente manera. Primero, vamos a saludar al bebé. Recuerden que siempre él es nuestro principal invitado y podemos llevarlo de esta manera. Ustedes sabrán un saludo que les guste más. Yo les voy a decir el mío, el que a mí me gusta. Hola, hola, Pedrito, ¿cómo estás? Y el bebé, si ya sabe hablar, puede decir, ¡muy bien! O si no, aún no sabe hablar, papá, mamá o acompañante va a decir, ¡muy bien! Yo voy a saludar aquí a mi bebé que se llama Luz. Hola, hola, Luz, ¿cómo estás? Y como no sabe hablar, ella va a decir, ¡muy bien! Ella se siente muy bien, así que ¡muy bien! Y, entonces, voy a volver a saludarla. Hola, hola, Luz, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Seremos buenas amigas. Hola, hola, Luz, ¿cómo estás? Después de eso, podemos realizar una actividad para jugar con ellos, ¿sí? Miren, lo ponemos de frente. Ustedes pueden inventar alguna, pero yo les voy a compartir esta. Yo tengo una casita que tiene dos jardines, que tiene dos ventanas, que se abren, se cierran, se abren, se cierran, y se vuelven a abrir. Toco el timbre, se abre la puerta, y sale una señora que es muy charlatana. Que mira para arriba, mira para abajo, mira para el lado, mira para el otro, y se mete para adentro. Bueno, ahora vamos a realizar la lectura. Para los bebés hay muchos libros, entre ellos los que tienen ilustraciones. Recuerden que ellos leen a través de las ilustraciones, de los colores, de las imágenes. Y, pues, es importante tenerlos de frente para que ellos vean las imágenes. El libro que les voy a compartir es Arrullo, de María Baranda. Pueden seguirme y hacer los sonidos, ¿va? Muy bien. Arrullo. ¡Cruac, cruac, cruac, cruac! Se oye de noche junto a una piedra. ¿Quién será? ¡Ah! ¿Quién será? Oh, es mamá rana que a su bebé quiere arrullar. ¡Cruac, cruac, 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 cruac! Se oye de noche entre la hierba. ¿Quién será? Es mamá cigarra que a su bebé quiere cantar. Tal vez ustedes son más buenos para hacer sonidos que yo, ¿verdad? Pero sigamos con nuestro libro. Se oye de noche junto a la puerta de la cocina. ¿Quién será? Vamos a ver quién es. ¿Quieres saber quién es? Es mamá rata que a su bebé quiere calmar. ¡Mmm! ¡Shhh! ¡Shh! 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 ¡Shhh! Se oye de noche, en la montaña, ¿quién será? Es mamá coyote que a su bebé quiere arropar. Podemos ir haciendo también las dinámicas con los niños, arropándolos, abrazándolos. Recuerden, ¿no? Vamos a jugar un poquito también con ellos. Plish, plash, plish, plash, 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 ¿quién vendrá ahora? Se oye de noche entre las olas del mar. ¿Quién será? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, Luz, ¿quién viene? ¡Ah! ¡Oh! Y es mamá ballena que a su bebé quiere acunar. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién fina? ¡Uu, hier, hier, imperfecta! ¡Oh, hier, 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 hier! ¡Uy! Se oye de noche en la repisa de la ventana. ¿Quién será? ¿Quién era? Es mamá murciélago que a su bebé quiere abrazar y podemos abrazar, abrazar con fuerza a nuestro bebé. Cristal, 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 cristal. Se oye muy lejos, por allá. Vamos a ver quién será, quién será. Vamos a ver, vamos a ver. Plim, plo, plim, plo, plim, plo, pero no llega, no llega y ya llegó. Será una ardilla que quiere pasar. ¿La abrimos? ¿Sí? Sí, la abrimos, la ardilla. Ah, vamos, sí. Plim, 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 plim. Si oye de noche tras el cristal, ¿qué será? Será la lluvia que quiere cantar. ¡Pum, pam, pum, pam! Se oye en mi casa, ¿quién será? Sube, que sube, sube y llega hasta acá. Ah, ¿quién será? Ah, ay, es mi mamá que me viene a arrullar. Y vamos a arrullar. Ah, y ahora llegó el momento del agullo. Y sí, podemos tomar un reboso, una cobita o algo que ustedes tengan a la mano que pueda, que pueda ser muy acogedor y que además podamos transmitirle todo nuestro amor y nuestro canto a nuestro bebé. Sí, es el momento del agullo. Todos vamos a abrazar con mucho cariño. La luna, la luna, de carita corta, por tus ojos lindos, se pinta y se muerta. La luna, la luna, mejillas de estrellas, le canta canciones de cunar y de hija. La luna, la luna, la luna, blanca y rebordeta, por verte a la noche nuestra luna. La luna, 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 la No. Recuerden que podemos enriquecer esta parte pues con los agullos que nos han enseñado, que nos cantaron nuestras mamás, nuestras abuelas y pues eso va a enriquecer más la sesión. ¿Sí? Y ahora pues nos vamos a despedir. ¿Quién soy? Soy un ratón de grandes orejas y muy tragón. Me gusta el queso, me gusta el jamón, aunque no lo crean, le gusta el jamón, pero lo que más me gusta es decir adiós. Gobierno de México